Bueno chicos, estamos aquí una semana más para hacer el debate de la isla de las tentaciones y como siempre con los mejores invitados empezamos por Grihander. Hola Grihander. Buenas a todos, ¿cómo estáis? Vamos a defender otra vez a Adrián y a David, como de costumbre. Nos van a caer algunos palos, ya te aviso. Bueno, ya caen palos, no pasa nada. Luego tenemos a Satán. Hola Satán. Yo solo puedo decir que hoy vengo con muchísimas ganas de escuchar los argumentos de Grihander. Perfecto. Y ya luego si queréis os podéis pegar en la calle, no os preocupéis. Vale. Y luego ya por último tenemos a Canox. Grihander es más pacífico. Se te acumulan las peleas, ¿eh? O sea, quiero decir, conmigo, con Satán. Yo de Canox no estoy muy fuerte, pero de brazo, madre mía. Hombre, le he tocado antes y digo, me cago en la puta. Hay mucho escombro ahí, ¿eh? Mucho escombro a pasar por estos brazos. Bueno. En fin. Pega hostia mata a alguien, yo te lo digo, ¿eh? Ten cuidado. A ver, vamos a empezar por el principio, que es donde lo dejamos la semana pasada. Y, bueno, Adrián ha salido ya del agua después de hacer ahí la sardina o el salmón. Ha salido del agua y la he tapado con una toallita, con una mantita, en plan, pobrecito. Y, bueno, ¿qué opináis de esto? Porque ya dijimos, mencionamos que antes de meterse al mar, se quitó los zapatos antes de entrar. Cosa que me pareció algo curioso porque como que da la intención de esto no ha sido así, no me ha salido. Porque sí, meterme al mar. Sino que ya voy yo planificado de no voy a manchar los zapatos. Demasiado premeditado, yo lo dije en el anterior también. O sea, yo creo que lo quiso hacer muy teatral y dramático. Evidentemente es por eso, pero me encantaría creer que es porque los cayetanos tienen una especie de mecanismo cerebral que dice Uy, los mocacines son de piel. Me haría mucha gracia que fuera como pues eso, incentivo. No sé, yo también creo que era algo premeditado, no sé. Es que le veo muy dramático. Mira que Naomi también es muy dramática. Porque, joder, él lo es. Pero es que él también, tío. O sea, él, no me jodáis. Es que ese momento, ese momento ahí en la playa a Chenoyat arrodillado, en plan, pegándote las olas en la cara. Tío, no me jodas, es de puta película. De película no, de telenovela. Pero es lo que estás haciendo y te imaginas que queda de puta madre en planos, ¿sabes? Y luego... Pero eso lo hubiera sido... Es como de telenovela, pero de telenovela sería así. No se hubiera quitado los zapatos y en lugar de desabrocharse la camisa, botón a botón, para que no se le rompan, ¿sabes? Se la hubiera partido en plan... ¡No! Pero no es el chico muy asera. Es que es el novela a nivel rosa de Guadalupe, ¿sabes? Pues tampoco se le puede pedir mucho más. Ya, no sé. Bueno, el caso es que mientras que está él ahí, pues mal, ¿vale? Los chicos están comentando cómo ha sido la reacción de Adrián al ver las imágenes. Y una de las reacciones es la de David porque como que cae en cuenta de... Hostia, a Adrián le han puesto los cuernos y ha actuado así, en plan, se ha desmoronado. Igual mi novia también lo está pasando un poco como el puto culo viendo lo que está viendo de mí. Buen momento para reflexionar. No sé. No sé qué había pasado por la cabeza antes. Ha reflexionado desde el minuto uno. Es la verdad. No, no. A ver, él ha reflexionado. La ha liado. Ha pedido perdón y ha dicho, vale, no voy a arreglar mi relación. Lo ha dicho. O sea, soy consciente que esto no va a pasar. Estoy empezando a sentir cosas y ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero por lo menos no ha responsabilizado a la otra parte. Me parece un chico sensato e incoherente. A ver, no ha responsabilizado a la otra parte porque tampoco le da. O sea, es una meba que piensa con el pene. Y si circunstancialmente hay algo que le recuerda que su novia puede estar pasándolo mal, de repente se acuerda, pero por su cabecita en ningún momento se le ha pasado que su novia pueda estar pasándolo mal, que no hacía falta un trigger para que él se diera cuenta. Es que a ver... Prefiero una meba buena persona que alguien que encima de actuar mal le esté tirando las culpas a la otra. Pero es buena persona o simplemente es incapaz de ser mala persona porque su pene no tiene la capacidad de... ¿Sabes? Es como si piensas con el pene, no puede ser ni buena ni mala persona. Puede ser un picha fuego, pero ya está. Pero que la cuestión es que no ha pensado con el pene. Es que le atrae muchas más cosas que dos tetas y un culo. O sea... Ya veremos, porque yo cada vez que lo he visto, ver las imágenes del culo y las tetas de su churri, lo he visto, ¿sabes? Como con un brillo en los ojos de persona realizada. ¿Sabes? De picha fuego realizado. La chaval... La chaval... María tiene un tipazo. Vamos a ver. Si te ponen las imágenes del culo en primer plano, no vas a decir, qué buena personalidad, qué bien me cae María. Vos lo dices, joder, qué culazo, ¿no? Porque es que lo tienes en primer plano. Bueno, eso no quiere decir que no estás en una hoguera con tu suegra o con tu pareja, no puedes sonreír ante esas imágenes. Es que es una beba. Es en el momento que está viendo las imágenes del culo. No, él está viendo las imágenes del culo y en su cerebro solo están las imágenes del culo. Él piensa, culo. Es sonrisa nerviosa. Y cuando se apagan las imágenes, dice, oh, hostia, suegra. Es así. A mí sí que me lo amanece. Es que sonrisa nerviosa. O sea, tú ponte en esa situación, ¿vale? Que estás con tu suegra. Yo me pongo y digo, es que me descojono, pero de los nervios. O me descojono o me cago ahí mismo. O sea, me puedo salir por conquiera de las dos, pero ¿cómo actúas? Te están poniendo que te has follado a alguien delante de tu suegra. O sea, no se ríe de, ah, me voy a la suegra a la noche. Se ríe porque por los nervios, obviamente. A mí me parece que es solo capaz de estar en un sitio y si está viendo imágenes, él está en las imágenes. Y cuando no está viendo imágenes, pues ya vuelve al mundo real. A ese momento, a ese espacio. Tampoco piensa más allá de ahí. Yo más allá de esto creo que, joder, no creo que haya actuado mal más allá, joder. Más allá de la realidad. Exacto, pero quiero decir, no es que haya actuado mal como otros personajes de la isla que le echan la culpa a cualquier otra cosa, ya sea a su pareja, a su tía o a su prima. No. Él por lo menos dice, vale, sí, la he liado, ¿vale? Pero porque, coño, tío, es puto evidente, la has liado, ¿sabes? Y por lo menos en eso, ok, pero con todo lo demás no me parece tan coherente. O sea, es coherente, pero no tanto. Porque, tío, si tú te sientes mal y de verdad crees que le estás haciendo daño a tu pareja y de verdad tal, te la has follado, tío, no la vuelvas a liar, ¿sabes? Porque sabes que, sí, sabes que ya te la has follado y ya te la has follado. Pero que te la vuelvas a follar significa que también le vas a volver a hacer daño en ese momento. Hasta que no acabes tu relación con ella y le digas, mira, que tomar por culo es eso. Y entiendo que es difícil, pero, joder, tampoco tanto, ¿sabes? Sí, pero, a ver, es que digo, una cosa que criticamos, por ejemplo, de Cristian, es que como, joder, tío, Cristian, ¿pa' qué frenas? Sí, total, ya has llegado hasta este punto, follatela. Claro. Sin embargo, David lo que pensó es, mira, yo ya he llegado a tocamientos, porque en un principio hubo solo tocamientos el primer día, yo ya he llegado a tocamientos, mi relación ya no vamos a poder volver. Pues voy a seguir metiéndote doble, ¿verdad? No, 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 pero el caso es, ¿cómo podemos criticar a uno? En plan de, ¿para qué frenas? Tenías que haber seguido, porque para esto haber seguido, y cuando otro, en la misma situación, dice, coño, pues voy a seguir, porque, total, ¿ya para qué? Si esto ya son cuernos, entonces criticamos también que se siga. No, a ver, es que… A mí me parece que el principal problema que tiene David en su discurso es no haber pedido una hoguera de confrontación. Ya está, o sea, que yo tampoco estoy diciendo que sea mala persona, ni absolutamente nada, estoy diciendo que piensa con la polla y que ha pensado en su polla y punto, no ha pensado en Elena ni ha pensado tampoco en María, o sea, él ha pensado en sí mismo. Porque yo tampoco creo que, yo creo que Elena la habrá pedido antes de eso. Y le habrán dicho que no. Sí, pero te habrán dicho que no. A mí me parece que cuando ella dice que no la ha pedido porque no tenía fuerzas, me parece un argumento válido. Porque se lo han dicho en producción, literalmente. A mí no me parece un argumento tan válido, porque yo creo que… A mí tampoco. También, es que, joder… Yo, personalmente, después de desmayarme, creo que la pido. Claro, yo también. ¿Sabes? Yo, sinceramente, creo que producción, tío, si son hijos de puta, ¿sabes? O sea, lo siento, o sea, el business es el mismo. Es que, claro, también está ahí la movida de lo que vemos y luego lo que les obligan a hacer. Y es como, claro, yo veo simplemente lo que hacen sin saber si se lo han impuesto o no y digo, menudo hijo de puta o menuda hija de puta, ¿sabes? Y luego te enteras de que, ah, no, es que los de producción les han dicho que tal. Yo juzgo lo que veo, lo que la producción les diga luego o no. También creo que están en la potesta de decidir hacerlo o no hacerlo. Claro, pero por eso te digo que, al igual que Elena, pienso que la habrá pedido y le habrán dicho que no. A lo mejor él también la ha pedido, que no lo sabemos. Ahora bien, también te digo que la que lo tiene que pedir es la que se ha sentido fallada. Porque si tú la has fallado y tú estás muy… A mí me parece que el que debe pedirlo es el responsable de… Si te arrepientes, sí. …arres de sí ofensivo. Si te arrepientes, sí, pero es que él no se arrepiente. O si quieres empezar algo con tu nueva pareja. Es que ya lo estaba empezando, es que ¿para qué va a parar eso? ¿Para qué va a parar eso en el paraíso con una persona que te está gustando por irte de ahí en ese momento? No. Yo creo que él le hubiera pedido si hubiera visto las imágenes de ella en plan muy mal, rollo cuando la desmaya. Ahí yo creo que él hubiera dicho, vale, ya, hasta aquí. También te digo que a mí eso me parece síntoma de no conocer a su pareja. Porque es como, si llevas dos años con ella y sabes todo lo dramática que es y sabes que estás en un programa que puede que no te enseñen la totalidad de lo que está pasando, no sé, o sea, si tú conoces a tu pareja dices, igual lo está pasando mal. Sí, pero tú piensas, joder, yo en la vida pensaría que se ha desmayado y si hubiera habido un desmayo pensaría que me lo hubieran puesto porque es una cosa bestia, ¿sabes? Sin embargo, te ponen las imágenes de que ella está medianamente bien en las fiestas, cantando canciones de despecho, en plan una loba como tú, no estaba tipo como tú. Entonces, claro. Lo de Inmunda también. Yo creo que no se lo hubiesen puesto igualmente, la verdad. Que yo creo que igualmente, en cualquier caso, no le hubiesen puesto lo del desmayo. Es que a Fanny le ponían a Christopher llorando por eso. Ya, pero es que la primera edición no tiene nada que ver con la siguiente. Eso es cierto. No, y a Fanny le molestaba ver a Christopher llorando. Chatán, espera, que es que no se me va a olvidar. Y volviendo a lo de antes, de lo de la diferencia entre Cristian y David, para mí, para mí, digo, Cristian en el momento que yo al menos dije, joder, si has llegado hasta ahí, fóllatela. Me refiero a ese momento, ¿sabes? O sea, si en ese momento que estás casi medio follando o con tocamientos fuertes, tío, pues ya que la has liado, fóllatela. En ese momento, ¿vale? Pero si al día siguiente de eso, la has liado, espera, la has liado, dices que te sientes mal por hacerle eso a tu pareja, tío, no te la folles. Y si ya te la follas, es que eres un cabrón. ¿Quieres un cabrón con cabeza, por lo menos? Sí, con cabeza en el sentido de, bueno, sé que la estoy liando, me siento mal por mi novia, pero bueno, voy a seguir haciendo lo que me salga de la polla. O sea, a eso es a lo que me refiero, que, joder, tío, yo creo, o al menos yo, no sé él, a lo mejor una persona como esta que solo piensa en follar y lo guapos que somos todos, pues es mucho más difícil reprimirse, ¿sabes? Pero yo, por mucho que me guste una persona, bueno, que me guste, que me sienta atraído por una persona y yo tengo pareja, tío, ¿sabes? Sí, David en el debate lo explicó, que cuando él cae por la noche y hacen tocamientos, a la mañana siguiente es cuando se levanta y sale en plan el mal porque se siente culpable por lo que ha hecho. Luego, durante la mañana, él está pensando, que se lo explico el debate, se pone a pensar en plan de, mira, yo he llegado hasta aquí y a mi relación no va a llegar a ningún sitio. Esa rota... Es una suposición muy grande también, te lo digo. Pero porque él tampoco quería volver con Elena, lo dice, aunque ella me perdonara, yo no querría volver con ella. Entonces, en ese momento en la isla, lo que tendría que haber dicho es, mira, me acabo de dar cuenta, no sé por qué, pero me acabo de dar cuenta que ya no quiero seguir con mi pareja. No quiero una guerra de confrontación, pero no me voy a sentir mal por ella porque, de verdad, ya no quiero estar con ella. Pero aunque no quieres estar con ella, es humano. Tiene empatía por la otra persona. ¿Qué es lo que le pasa a él? Vale, pues si sientes empatía por la otra persona, no lo hagas. A mí me parece que a lo único que no quieren renunciar es a dejar de follar en una villa en República Dominicana a la Puerta del Mar, porque es que si no, no entiendo por qué no hacen la hoguera de confrontación. O sea, porque simplemente lo único que van a perder es la villa. O sea, de follar en... Es que no es amor. Es que no lo de perdimos nosotros y punto. No, pero es que es amor entonces. O sea, dos personas que se gustan, que se gusta como follan y se gusta la personalidad. Hombre, yo creo que hay mucho más en el amor. Pues, por ejemplo, respeto. Por ejemplo, confianza. No sé, o sea, entre muchas otras cosas. ¿No se lo tienen? Entre María y David, sí. Claro, pero es que María no es su pareja en ese momento. Pues es lo que te estoy diciendo. Estoy hablando del amor entre María y David. No entre Elena y David. Pero también hay un amor entre María y entre David y Elena, ¿no? Porque David ha decidido no romperlo. Pero ¿cómo que no, cabrón? Que son novios que llevan un año y medio. O sea, novio no significa que haya amor. Eso no va a dar. Vale, pero que llevan un año y medio en teoría. Pero me da igual. O sea, a ver, que se habrá dado cuenta en el programa que no es amor. Pero obviamente cuando… Pues entonces que lo diga, tío, es muy fácil. Pero no le digas luego, no, es que yo te quiero, ¿no? Entonces… Pero ¿por qué la quiere? No, porque… Entonces, si hay amor… No, no. A ver. A ver. A ver, vamos a ver. Hay muchos tipos de amor. Hay veces que es mejor que no te quieran tanto y que te quieran como te quieren. No, pero a ver, que él le puede querer a Elena con mucho cariño, como si fuera una hermana y me sabe muy mal lo que te estoy haciendo, pero es que ya no siento lo que sentía antes y estoy sintiendo cosas por otra persona. Por mucho que tú tengas esa empatía, el amor es egoísta. Si tú te enamoras de otra persona o empiezas a… No lo llames amor, no lo llames amor por respeto a la persona a la que acabas de joder y que de verdad te quería. O sea, es que a ver… Es que es un tipo de amor. Pero si es así, es así. No, sí, sí, es así, pero yo creo que nos ha comportado bien. Te podría gustar una persona y decir, mira, María, me gustas. Sí, que lo que tendría que haber hecho es… Hasta que acabe la isla, vamos a llegar a ciertos límites porque tengo una pareja, esto lo va a ver mi pareja y yo a mi pareja a día de hoy, aunque me gustas, yo la quiero y le tengo cierto respeto y no quiero que se sienta mal ni quiero hacerle daño. Que no le aprueba, Ana. No sé, ya lo sé, pero… Ya, sí, ya lo sé, pero estoy diciendo, estoy criticando la forma de ser del chaval este porque creo que no es coherente. Pues de los que han puesto los cuernos, en todas, en todas las ediciones… Es el más coherente. El más coherente de todos. Eso es verdad. Y se le está criticando más que a mucha gente que ha sido infiel. Pero que a mucha gente. Pues porque Elena es una reina y se merece que la dejen. Elena es una reina, ¿en qué momento es una reina? No, Elena es una loca también. Elena es una loca y aparte de un mueble. Distintas formas de decir a lo mismo. No lo sé, no lo sé. O sea, yo sinceramente… Perdona, Lada. Yo sinceramente creo que el chaval, de toda la gente que la ha liado en la isla… Bueno, a lo mejor de toda la gente no, pero prácticamente está en el top. O bueno, prácticamente no, está en el top de la gente que la ha liado, pero por lo menos no la ha liado mucho, ¿sabes? Es el primer. No hay ningún… No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, digamos que es el primero. Es que me da exactamente igual. Pero aún así, creo que es incoherente. Los demás… Es que… Tío, lo he dicho siempre. Es que los demás son gilipollas. O sea, lo siento por decirlo así, pero creo que son personas que no les da… Vamos, por poco no se cagan encima. Porque, tío, tú escuchas los argumentos de algunas personas cuando le ponen los colores a su pareja y dices… Tío, por favor, o sea, hemos visto ya la isla 24 años con argumentos, ¿sabes? O sea, no sé, parece que está en un manual de argumentos cuando entráis a la isla. Por eso, esto es nuevo. O sea… Que sí, que es nuevo, pero lo puedo criticar igualmente. Mira, es que siento cosas por las dos. O sea, es algo que no me ha pasado. Está confundido. Vale, pues ha querido estar con ella. Que me parece muy mal. Lo ha gestionado a lo mejor malamente y no debería haber caído. Vale. Es la isla de presentaciones. Pero lo que es que me ha follado dos veces y más da. O sea, le vas a decir que yo me renajo ya. A ver, a ver, también es una cosa de contenido. O sea, a mí ver al chaval follar una vez me da todo el drama y me parece fantástico. Pero bueno, tampoco hemos visto, más allá de cambiar de posición, de cama a piscina, que bueno, eso es una innovación. Pero tampoco es que se las haya visto muy creativos, muy innovadores. O sea, a ver, tampoco podemos ver demasiado con la mano. Ya, ya, ya. Pero una vez han follado una vez o dos. Yo ya lo he visto todo. Los otros 50 polvos que han venido por detrás tampoco me han dado nada. Me han parecido más dolor hacia Elena que hacia otra cosa. Entonces es como, bueno, pues una vez. Ya habéis follado dos, tres veces, chico. Pide la hoguera de confrontación por decencia. ¿Sabes? Y no estés prometiendo amor a una mientras aún tienes a otra colgando y no has tenido los colgones. A ver, eso es mucho. Y te ir a decirle las cosas como son. Elena, desde el primer polvo, te retires dos veces o te retires 34. Sinceramente. Ya, pero ya es respeto. Pues yo no sé qué decirte, ¿eh? O sea, que tú muestres respeto a otra persona. Pero el shock sería a lo mejor la primera vez que lo ves y luego a lo mejor una segunda que dices, vale, pues no se ha arrepentido, ha seguido en su línea. Pero ya cuando te lo... Es que ya es en plan de, bueno, pues ahora en la piscina, venga. O sea, yo creo que llega un punto que ya te... O sea, te la suda el coño y la rabia a lo mejor o lo que es la tristeza se convierte ya en enfado. Yo no lo sé, yo no lo sé, no quiero verme en esa situación. Espera, Satan. Pero a mí... No, es que estaba yo antes. Vale, pero es verdad. Pero por eso te estoy pidiendo perdón. Yo lo que iba a decir es que, bueno, a lo mejor yo no actúo igual que el resto, ¿no? Pero a mí me jodería muchísimo ver una vez a mi pareja follando fuertemente con otro. Pero verlo 2, 3, 4, 5 en la piscina, ¿sabes? Yo creo, yo creo que me seguiría jodiendo. Yo creo que al final... No es que sería como... Esto es como cuando hay un asesinato... Pero yo creo que se hace callo. ¿Sabes? Es lo que está haciendo. O sea, es que ya se me ha olvidado prácticamente lo que quería decir. Sí, porque como Nox se ha metido en el medio... Ahora es culpa mía que... Totalmente. Totalmente ha sido culpa tuya. La has cortado. Ah, no, no, ya sé lo que quería decir, que tener respeto hacia tu futura expareja no solo... O sea, es como algo bueno para tu expareja, sino que te dice mucho de la persona que tú eres. O sea, es que que David se hubiera comportado de una mejor manera con Elena, no solo hubiera sido bueno para Elena, sino para su propia imagen. Es que es como, chico, solo tenías que hacerlo bien. No sé. Es que veo que se está criticando mucho más a este señor que a muchos otros de todas las anteriores ediciones. Y no le veo ningún puto sentido. A ver, también te digo que tampoco tenemos mucho más que criticar en esta edición. Quiero decir, Alex... Bueno, 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 bueno. Y luego vienen Adrián y Naomi, pues que bueno, que también, pues como siempre tenemos jaleo ahí. O sea, es que este año tenemos jaleo con estos y con los otros, ya está. Sí, pero que es que este lo ha hecho muy bien. O sea, dentro de... Pero que lo hemos dicho, simplemente nos hemos enzapado en que es... Aunque los demás hayan sido más incoherentes, no deja de ser... O sea, él no deja de ser incoherente. A mí no me parece incoherente. Pero es que a mí no me parece incoherente. El amor no es racional del todo. O sea, pero él está siguiendo lo que siente. Y lo veo una persona súper empática porque se rompe. Bueno, luego lo veremos. O sea, es así. Él no ha estado viendo tampoco las hogueras. Vamos a ver, Griján. Griján, yo también te digo una cosa. O sea, también sería de ser un puto psicópata ver a tu novia. Desmayándose. Desmayándose por tu puta culpa. Fanny tenía a Christopher llorando por las bocinas. Llorando delante de ella y le echó las culpas a él diciéndole que lo había hecho porque era poco hombre. No sé si eso les cuenta. No sé si eso les cuenta. Pero de todas las ediciones, de la única persona que sigue habiendo más salseo y más de todo es de Fanny y de Christopher. Y no hemos descartado que Fanny no haya sido una psicópata. O sea, es que Fanny se ha aportado todo lo mal que se puede preguntar una persona con su pareja. A ver, que Tania también, Tania también. Tania también. Y Nico también le dijo lo suyo. Y también le pusimos a Carlos. Y Manuel también. Manuel no le pusimos a Carlos, pero porque es Manuel. Estamos nombrando este tipo de Fanny y liberaron a sus parejas. Fanny no. No lo sé. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que es el único que se ha portado medianamente bien dentro de todo el repertorio que hemos tenido. Es el único que veo buena persona. Pero yo tampoco digo, tampoco voy a decir que sea mala persona. A mí me parece que se ha reabajado en el sexo. A mí ya no es eso. Yo creo que ha sido muy egoísta. Y no digo que no sea algo normal ni natural, que nos puede pasar a cualquiera. Joder, claro que sí. Pero, tío, si de verdad te sientes tan mal por haberle hecho eso a tu ex pareja o a tu pareja o a quien coño sea, que le tienes aprecio aunque sea, pues, tío, no sé. Es que, ¿de verdad os cuesta tanto reprimiros a la hora de tener sexo? Yo creo que puede ser totalmente... No hemos estado en la isla. Claro, no he estado en la isla. Es que hay que mirar ese punto. Pero, joder, yo extrapolo a salir un día de fiesta y digo, pues, tío, yo me puedo arreglar de mí mismo. Es como que, imagínate tres semanas de vacaciones sin trabajo, sin obligaciones. Estás en el puto paraíso. O sea, ya estás predispuesto a pasártelo bien. Tías buenísimas. En un programa que está diseñado por psicólogos. Es que, pero ¿sabéis lo que me pasa a mí? O sea, yo me imagino yendo a la isla de las tentaciones y no convirtiéndolo en algo supersexual, sino en un battle royal, ¿sabes? En plan, quien al final quiera meterse entre mis piernas tendrá que acabar con todos sus oponentes y traerme sus cabezas, ¿sabes? Estaría guapo. ¡Eh, eh, eh! Estaría una buena edición, ¿eh? Estaría guapo. Es un poco ilegal, ¿sabes? Te vas a un país de economista. Claro, claro. O aguas internacionales. Claro. Aguas internacionales. Piratas matándose entre sí. Como los Simpsons ahí, los moros pegándose. Ya macho. Te vas a una isla perdida en el Atlántico y ya está. Ahí nadie va a mirar lo que pasa. O alguna república bananera que puedas un poco con dinero comprar cosas, ¿sabes? Yo digo, yo es algo que he dicho todas las elecciones. Desde casa es muy fácil decir, no, 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 yo no caería. No, es que a ver si no pasa, habría que pedir hoguera de confrontación. Luego hay que verse allí. Porque a lo mejor estás allí, estás a tu rollo, sí, ¿sabes? Te sientes culpable por lo que le estás haciendo a otra persona como le ha pasado a David. Pero estás conviviendo 24-7 con la persona que te gusta, roneándote. El día tiene muchas horas. Vas pensando, hostia, me siento mal por aquella tal no sé qué. Te viene la otra, te roneas, te pasa un rato. Al rato vuelves. Te llenas, olvidas tu vida. Te olvidas tu vida y dices, va, esto es la realidad. Esto es el paraíso. Estoy en el cielo. Tengo aquí tres cunos delante mío. Como una especie de Las Vegas, ¿sabes? O sea, en mi caso, como penes y abdominales cayendo, ¿sabes? Como si fueran billetes en una ducha. Botellas de vino. No sé, no sé. A ver, es que al final es difícil ponerse en su lugar. Pero bueno, yo desde mi punto de vista creo que sí que es así. O sea, yo cuando le critico es como pensando, yo lo que hubiese hecho no sería así. Creo, claro. Claro. Porque no estoy ahí. Porque primeramente y de base todos pensamos que ni siquiera vamos a caer. Y cuando va, él pensaba que no iba a caer. Lo dice. Te ponen a dioses del Olimpo. O sea, es que puede caer cualquiera. Tú imagínate que vais vosotros los dos y le llevan a ella a Viruz y a ti, pues no sé. A Adi Gameplays, por ejemplo. El problema de Viruz es que de cara no me gusta. O sea, me gustan mucho sus abdominales. Mucho, mucho. No voy a dejarlo ni nada. Es que de igual que sea, da igual. Es que puedes caer. Pero es que me pones delante a María y caigo hasta yo, ¿me entiendes? Es lo que te digo. A ver, te voy a decir. Yo también quiero decir una cosa. A mí María no me gusta tanto. Pero a mí María no me gusta tanto. O sea, no digo que sea fea ni nada. O sea, joder, es una chica. O sea, guapa, canónica, guapa, canónica, vamos a decir. Pero al final es un poco producción, ¿no? O sea, ha pasado por chapa y pintura. No, no. Es que a mí me da un poco esa sensación, ¿sabes? O sea, las tetas no son de ella. No, las tetas no. Pero ha pasado por chapa y pintura y le han dejado la chapa y pintura de puta madre. No, no, sí, sí. Es que ¿sabes lo que me pasa? Creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez en el Discord, pero a mí es que no me gustan las tetas operadas. ¿Sabes? O sea, es como... ¿Sabes? Yo no lo sé catate, sino que no sé. Pero vaya. No, no, o sea, yo hablo visualmente. Yo hablo visualmente, ¿sabes? Es como... A mí me da igual. ¿Sabes? Veo, por ejemplo, en mi gimnasio hay una mujer que lleva un culo pelado que se nota a la legua. Es como un culo que hace así, ¿sabes? Yo veo de esa. O sea, yo siempre creo que también me da igual. Sí, un poco sí. No sé, no sé. Pero eso sería algo ya totalmente personal, creo yo. No sé, como os digo, el caso es que aquí le da bajón al pensar que igual puede ser que Elena esté como está Adrián al ver las imágenes de Naomi. Lo que pasa es que luego cuando llega el momento de su hoguera le ponen las imágenes de Elena y la vuelve a ver en las fiestas cantando canciones de despecho. O sea, que más que triste, él se piensa que está enfadada con él y con razón. Entonces, él lo dice en plan de, mira, prefiero verla enfadada cantándome rata de dos patas animal rastrero a verla llorando y mal como está Adrián, por ejemplo. No sé, yo es lo que os digo, yo creo que si hubiera visto que ella estaba mal, hubiera pedido la hoguera a él. Pero es que, o sea, es como comenta lo que le está pasando a Adrián en ese momento, pero luego tampoco tiene en cuenta que Adrián luego vuelve a la casa y hace lo que le da la puta gana. Porque en la hoguera todos están muy tristes, pero luego en la casa hacen lo que les da la puta gana. Y Elena también puede que le pase lo mismo y a él no se le pasa por la cabeza, en plan, oye, me están enseñando las imágenes de los dos momentos en los que está bien, pero el resto está jodidísima y no me lo enseño. Pero ¿qué quieres que piense? A ver, teniendo a María de tentadora. Es que no piensa, el problema es que no piensa. Teniendo, estando, acostándote con ella todos los días. ¿Tú quieres que tenga sangre en el cerebro en ese momento? Es que entonces no está en el paraíso. Está deseando. Piensa con la polla, él piensa con la polla y punto. Pero ¿qué diferencia hay? O sea, es que ¿qué diferencia hay entre el amor y lo que sienten ellos? Es que describir el amor, definirlo, es que es imposible. Es algo, en fin, pero no se toca. Es algo químico, eh... Vale, pero el amor no solo se siente en la genitalia, también se siente... Pero es que no lo sienten solo en la genitalia, tía. Es que es lo que tú has visto, que solo lo sienten en la genitalia. ¿Cuántas horas han pasado dentro de la casa hablando de temas? Yo no lo he visto. Efectivamente, no lo has visto, pero está bien. Es que ya lo he dicho antes, yo solo juzgo lo que veo. Yo no los he visto tener ninguna conversación filosófica ni sobre su futuro, ni absolutamente nada. Claro, pero evidentemente... Es que no, porque esto aún no ha salido, pero en la hoguera, Elena le pregunta a ella, y ella es como, ¡Ah, sí, hemos follado y no sé qué va, ¿sabes? No, él dice que han hablado. Sí. No, eso que le dice que han hablado. Ni dice que han hablado. Pero no le dice que han hablado ni de nada, ¿sabes? En plan... Pero ¿qué le importa a mí? O sea, que me está junto a él. No se puede resumir conversaciones que he tenido con este hombre sobre mi vida personal en dos semanas. O sea, hemos hablado de futuro. Sí, le dice que han tenido una conexión que ha habido más allá de los chicos que han tenido conversaciones. Han tenido una conexión y han hablado de cosas, me parece que dice. No sé, a mí me pareció que las conversaciones que tenían estos eran como, ¡Ah, te voy a comer toda la polla! Claro, que te van a poner las conversaciones que venden. O sea, no te van a poner ahí en plan de, ¡Hostia, tío, yo tengo un perro y tengo tantos hermanos y tal! Porque mira, suda la polla. Yo quiero ver cuando le dices lo de, soy muy guarra como tus zapatillas blancas. Eso es lo que queremos ver. Entonces, claro, no te van a poner las otras conversaciones. No, porque ellos sí que han dicho que han tenido conversaciones. O sea, son... Pero no lo he visto. Pero no han desvelado el contenido de ellas. Pero antes de... A ver, previamente, vamos a ver. Previamente a empezar a grabar, detrás de cámaras, os estáis quejando de, ¡Joder, la isla dura mucho! Es que mete mucho rellenuto. Y ahora estáis diciendo, ¡Quiero ver! Las conversaciones son cuando hablan de su puto perro. Entonces, claro, tío, a ver. Yo ni dejo dura que sabe. A mí me parece que no saben ni la edad que tiene el otro. O sea, así te lo digo. Pero al menos sabe cuánto le mide la polla. Claro, claro, saben las medidas, punto. Bueno, a lo mejor no lo sabe en centímetros. Era muy guapa. Tú la hiciste muy gorda. Me voy a callar si no queréis que cortemos el vídeo ahora mismo. Da igual, vamos a continuar con la siguiente imagen. Vamos a ver. Es que hay muchas formas de medir las cosas. Mira, por ejemplo, lo que está haciendo Laura me parece infinitísimamente peor que lo que ha hecho David. Porque encima es echarle las culpas a él, a su relación, a todo, ponerlo todo de malo, decir que vamos. Eso es la diferencia. Que Laura es un NPC de la isla. O sea, simplemente es un personaje de relleno. Y David no. David no se está dando la vida. Estemos de acuerdo con él o no. Pero Laura, o sea, es que de verdad que a mí esta pareja es como si pasamos de ella. La pareja sí, pero Laura para mí se ha convertido en la antagonista principal de la isla. O sea, la Tania de esta edición. No lo sé, pero cuando ponen imágenes de ellos a mí me dan ganas de ver a mis hormigas. ¿Sabes? O sea, son más interesantes. Y tengo cuatro. ¿Sabes? O sea, imaginaos. A ver, en esta hoguera vale aquí lo que... Bueno, Alejandro ya venía del anterior acojonado por lo que había visto y en esta se acojonan aún más y con razón porque ve imágenes de Laura hablando con Saúl y diciendo básicamente que tienes ya seguro que no quieres la vida con él, que ella es muy joven para estar pensando en tener hijos, casarse y todo eso, que la agobia mucho, que no quiere eso con él y que ya tiene claro que no va a salir con él de la isla. O sea, este chaval acaba de enterarse por imágenes de que su novia ya ha decidido que le den por culo. Y que no hay nada sacado del contexto, que es lo peor. Que se verá después. Que se verá después. Claro. Pero, bueno, voy a decir lo que digo siempre con estos. En plan, uf, qué pereza y quiero aportar una cosa nueva esta semana. ¿No os parece que su pelo no pega para nada con él? Es que se lo pinta. Es que aún no ha tenido para irse a Turquía. Está esperando a que se lo paguen de promo después de salir de la isla. Es que lo único que teníamos que... Para mí, lo único que hay que decir de esta gente es que la novia es una niñata y que ya está. O sea, me dan pereza, tío. O sea, es la misma historia de siempre en la isla. A mí lo que me hace un poco de gracia es que es como cada cosa que dice es es que creo que no quiero tener hijos. Pero luego va entre paréntesis con él. Es que no quiero asentarme y irme a vivir tan pronto, entre paréntesis, con él. Porque luego a Saúl le va a prometer todas esas cosas. Y aparte que hemos visto... ¿Es en este capítulo? O sea, lo vamos a ver después. Lo de las imágenes que ven grabadas de sus parejas. Sí, sí, es en este capítulo. ¿Pero hay fotos o lo puedo... Hay fotos. Ah, pues nada. Comenta luego. Bueno, lo comentamos ahora. ¿Qué coño? Que viene el caso. El puto vídeo que graban desde el principio y su novia le dice a él directamente estoy deseando vivir contigo, tener hijos y formar una familia y no sé qué. Tío, o sea, eso lo has grabado estando ya ahí en la puta isla. Hace dos semanas. El primer día de irse a la villa. El primer día de irse a la villa. Es que lo graban creo que justo cuando llegan a la villa, ¿no? Eso. Sí, sí. Sí, es justo cuando se separan. Que yo entiendo lo que le ha podido pasar a ella. Ahora no entiendo el cómo lo expresa de mal. ¿Vale? Porque creo que lo está actuando muy mal. O sea, tú puedes decir ahí de repente, me gusta este chaval, me repito lo que he dicho, mira, pues a lo mejor estaba equivocada, no estoy segura de lo que había dicho ni de mis sentimientos, pero estoy sintiendo cosas por él y ya está. El punto aquí, ¿vale? Es que en la parte emocional, porque consideramos, ¿vale? Y lo hemos hablado varias veces, que está la infidelidad física, que es el chusqui-chusqui, y la infidelidad emocional de siento cositas por otra persona, ¿vale? En lo que es la parte emocional, Laura y David están igual. Porque yo entiendo que los dos han sentido cositas por sustentadores. David por María y Laura por Saúl. Es verdad que David ha hecho el chusqui-chusqui, pero Laura se lo ha dado un piquito sin importancia de lo que ella. El caso, ¿vale? Que lo que yo quiero decir es que David está sintiendo cosas por María, pero no le echa las culpas a Elena. David dice, soy yo, el culpable soy yo, no sé qué me ha pasado, no te mereces que te haga esto, tal. Sin embargo, Laura está sintiendo cosas por Saúl y sí que le echa las culpas a él, dice que es problema de su relación, que la agobia, que no quiere ese tipo de vida con él. Entonces, están el niño junto David y Laura. Sin embargo, David sabe y es que el culpable es él porque le ha gustado la otra chica y esta chica, para justificar que le guste, le echa las mierdas a Alejandro y a su relación. Y eso es lo que honra a David. A mí, lo que me parece de Laura es que es una señora tarzán que va de liana en liana y es como... O sea, tengo un novio, me canso de él, pero no lo dejo, encuentro a un nuevo pretendiente, salto al nuevo pretendiente y a partir de que salto al nuevo pretendiente, mi pareja es el peor veneno del mundo. O sea, ¿sabes? Y creo que es su táctica porque es que además Alejandro comenta que cuando él empezó con ella también acababa de dejarlo reciente con su anterior pareja. El mismo día. Exacto. Entonces, me parece que él también debería venir un poco prevenido de... A mí me asim... O sea, yo he empezado mi relación en estas condiciones, claro, ya, ya, ya. O sea, sí, era previsible. Es que claro, Alejandro, siendo igual, tampoco va a pensar nada malo. Es decir, él ha hecho lo mismo, ha dejado nada. A ver, es que eso puede ser y no. Porque yo, por ejemplo, dejé a mi exnovio y empecé... Pero no había sido cadena de cinco. Así es que hay gente que lleva cadena de... No es también un solo día soltera. A ver, exacto. Yo después de con Kiko, ya he estado con Kiko casi doce años. ¿Sabes? Pues la verdad es que no tiene por qué... Yo he estado con Kiko hasta de... La verdad es que sea un acto puntual y otra cosa es que sea tu forma de hacerlo siempre. Exacto. Sí, que eres una persona que no sabes estar sola. Básicamente. Claro. Yo creo que es bastante... Porque no quiero hacer spoilers. Continuemos. ¿De qué? ¿Por dónde iba? Spoilers de esta pareja. Ah, ah. De Alejandro. Porque sabemos muchas cosas. Sabemos, sabemos. Bueno, el caso es que llegan a la casa y Naomi informa a sus compañeros de que no ha tenido imágenes. Pero no porque no haya nada que ver y ella piense que es que verdaderamente el otro se ha arrepentido y pues no tiene imágenes. Sino porque ella cree o quiere creer, mejor dicho, que el otro ya ha hecho de todo. Que Adrián ya se ha frugido a Keila de todas las posturas y que no se lo han querido poner para que no le dé un parraque. Y reservárselo para la hoguera final. Que es como algo que no han hecho en la puta vida en la isla que lo van a hacer a ti. Ya. Yo creo que ahí se fumó 40 porros y se dijo, bueno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sabes qué pasa? Que Naomi es una reina de verdad y va por delante. Entonces aún no había pasado pero ella ya se lo olía. A ver. Claro, claro. A ver. A ver. ¿Has sonado competente? No, no. Es que es indefendible. Es que eso sí que es indefendible porque es que nadie en su sano juicio piensa que no le ha puesto imágenes. Eso es porque ha follado y ha follado hecho de todo. Claro, ha visto un beso, chica. Lo ha visto aún. Se ha montado la película. Sí, sí, sí. Se ha montado la película. Pero bueno, sí. Yo creo que se la ha montado a posta para las imágenes que veremos después. Sí. Yo creo que no es una justificación y que ella lo cree. Eso sí. Yo creo que les pusieron una gran película, la verdad, porque los aplazos que se escucharon fueron increíbles. Sí, correcto. ¿Sabes? O sea, la verdad. No sé. Que ella no se lo cree lo de... Yo creo que tampoco. Yo creo que sí. No creus. Mentira. Que sí que lo cree. Tío, o sea, voy a decir, yo como persona dramática siempre me pose en lo picho. Pero no parles en Valencia. Es que me ha parlado en Valencia, ¿eh? Qué falsa que eres. Qué falso eres. A ver. Bueno, yo creo que no. Yo creo que ella sabe perfectamente que si no hay imágenes es porque no hay nada que ver, pero prefiere convencerse de que es eso para luego decir es que yo pensaba que me había follado. Yo creo que... Yo lo que de verdad creo con estas imágenes es que ella ahí, de verdad, en su interior, sabe que no hay imágenes y cree que no hay imágenes porque está mal, Adrián. Pero bueno, lo fácil y lo cómodo para ella es pensar que es todo lo contrario o lo que sea, pero que siga justificando que ella se va a seguir acercando al italiano. Exacto. Y ya está. Hasta que no vea lo contrario yo voy a seguir pensando lo mismo. Yo creo que ha sido su postura ahí. Sí. Y ya está. No, no es que no ha pensado lo mismo, sino pensando que se lo ha follado. O sea, no es que ha continuado en su interior. Yo sinceramente creo que eso es una cosa que dice... Porque al final Naomi no deja de ser como un Chihuahua o un Yorsai. el tipo... ¿Sabes? En plan que le gusta... Y ya está. Y yo creo que es lo que hizo en ese momento. Un poco en plan voy a soltar mierda. Y la soltó. Y lo primero que le vino a la cabeza fue eso. Y ya está. Pero veo así, ¿eh? Tampoco creo que... Que sea tan tonta, tío. Es que... Vamos a ver. Team Naomi. No, yo sigo con Team Naomi. La verdad. Tenemos que Adrián llega a la casa después del bañito porque, claro, los amigos han llegado antes y ya habían comentado de, chavales, Adrián es el que está mal. Se ha ido a bañarse al mar. La han tapado con una todalla. Y luego ya llega él. Pues mal. ¿Vale? Y ahí que van a consolarle. Y va Keila también en plan de Isma y Opportunity otra vez. Y vamos, tal cual. Y va ahí a consolarle también. Yo... Bueno, ya hemos visto el avance. Ya hemos visto el avance. O sea, ¿qué vamos a decir? También te digo, después de las escenas de YouTube naranja que vamos a ver de Naomi con el italiano, Adrián puede hacer lo que le salga de la polla. También te digo. A ver, es que yo creo que desde el momento en el que Adrián besa a Keila, ambos pueden hacer lo que les dé la gana. El que abre la veda es Adrián. Sí, el que abre la veda es Adrián, pero es que una cosa es... Me parece desproporcional. O sea, es como... No era necesario. ¿Sabes? Pero bueno. A mí también me parece desproporcional, pero bueno, soy Tim Naomi. Perdona, no estaba en la conversación que estaba hablando por un colega. joder, es que me he ido. Quería decir, en esta foto, no sé lo que estáis hablando, pero bueno, yo digo esto. No, no, no queremos saber tu opinión. ¿Qué es la tu opinión? Keila me parece bastante falsa. Sí. De verdad, creo que lo tiene todo programado y sabe exactamente lo que está haciendo en cada momento. Porque como que me alejo ahora, te ignoro, ahora voy... No, no me parece que sea real. También te digo que parece que Adrián lleva un manual de instrucciones de estos que son vuelta y vuelta, ¿sabes? Tampoco son librillos. Bueno, luego tenemos que en la casa de las chicas está esta conversación entre Manuel, el venezolano, y Marina, en la que Manuel le está diciendo que está muy enamorado de ella, prácticamente, que vamos, que se quiere salir fuera con ella y ella está como ¿qué me estás contando, Pavo? Con lo tóxico que eres. Ya ves, chaval. Como si ella no fuera tóxica, o sea... Ya, pero al menos no es tanto como ella. Pero es que esta señora es la que le hizo la trampa al novio. Y la que le miraba el móvil, se mandaba a ubicación para saber dónde iba toda la pesca. Sí, sí. Sí, pero a ver, ella yo creo que básicamente estos dos, o sea, Marina y el novio entraban con la relación rota, ¿no? Lo siguiente, y ella está con el venezolano pues para pasar el rato, pero ella tiene claro que no se quiere ir de aquí con él. O sea, lo tiene clarísimo. Que le gusta, pero para pasar el rato, básicamente. Exacto. Sí, a ver, yo creo que le gusta físicamente y tal, que la trae, pero joder, es que es un tóxico de la hostia. Es que se ha montado tremenda película. Pues muy tóxico que seas tú, no quieres a alguien tan tóxico como a ese chaval cerca de ti. No. Es que tío, da puto asco. Lo siento. Es que desimagines que sea el próximo programa, madre mía. Qué ganas tengo de ir de ella. Pero es que se va a ir, ¿eh? Yo creo que se va de verdad el programa. Que se vaya, que lo estamos deseando todos. Que se vaya, que se vaya. Nos da igual. Claro, yo estaba deseando que fuera lo antes posible para ver si pasaba algo con Miguel. Miguel de Hoyos. Claro. Miguel de Hoyos, sí. A ver si tenemos suerte, se va pronto y tiene algo con Miguel que por lo menos me cae algo mejor. Aunque sea un amor de última. No, un chuskichuski. O sea, un poco pido más, un chuskichuski sin amor. No pasa nada. El chuskichuski que dice Naomi. El chuskichuski. El chuskichuski. A Naomi le ha dado un plascaplasca, ¿eh? Venga, bueno. Bueno, esto lo hemos comentado antes ya. Yo quiero decir algo sobre eso. Bueno, aunque luego lo vamos a ver, pero solo un pequeño apunte. Tío, quiero que haya un poco de trampa. Allí, ahí, o sea, cuando estás en rollo una ducha o algo así, los... ¿Qué quieres decir? que hay una buena acústica? Sí. dices en el... En lo de Naomi. O sea, ya no me estoy refiriendo si le da más fuerte o menos fuerte, porque, joder, lógicamente le está dando fuerte. Pero creo que hay una buena acústica, tío. O sea, de verdad, en estas habitaciones de este año... Bueno, yo creo que no es una cuestión de acústica, ¿eh? Yo creo que... Joder, no. A ver, hay un poco de todo, diría yo. Yo es que si no lo veo claro, yo no puedo asegurar que es eso, porque yo solo puedo afirmar lo que veo. Puedes estar dándole bien duro por detrás o puedes estar cerrando un cajón fuerte. Es decir, si no se ve claro, no podemos hablar de ello. No, a ver. Hay dos frases rollo foro cocheras que me flipan, que son te voy a dejar la cara como la radio de un pintor que me parece fantástica y luego la de te voy a dar como cajón que no cierra. Como la radio de un pintor. Para el próximo programa, si me acuerdo, traeré una foto de la radio de mi padre. Esa radio ha visto mil batallas. Es una Sony del año 1900, porque madre mía. Ya antes de que, bueno, ya antes de tu nacimiento, ¿no? Que le compré una puta radio porque me da vergüenza porque cuando iba con él con esa radio digo, papá, por favor, papá, por favor, que me da vergüenza con esta radio que está cogida con dos alambres porque está formada por tres partes y se descompone. Pero es que es su radio, Grijander. Le compré una, ahí la tiene en casa. No lo utilizo. Claro, en casa, ahí está bien porque la otra aún funciona. Pero bueno, que sí, que la han dado fuerte. Voy a dar, esto luego si quieres lo cortas, pero voy a dar un pequeño apunte. Eres igual que tu padre, hijo puta. Mira esa puta silla donde estás sentado. porque yo sé de alguien que te ha ofrecido fuertemente comprarte una silla. Años llevo ofreciendo cambiar la silla. Miradla, está nueva. ¿Nueva? Estoy hasta los huevos, hasta los huevos de barrer espumillón porque está rajadísima la silla del demonio. Yo a favor de Grijander tengo que decir que yo mi silla anterior también la mantuve durante mucho tiempo después de estar hecha mierda. De hecho, la tenemos en el vestidor como silla donde dejar mierdas. Pero me parece lo correcto. Somos personas nada consumistas. Es decir, hay que estar todos los recursos hasta el máximo, hasta el fin de esos días. Esta silla es cómoda. El fin de los días de esa silla llegó hace años. Para mí no. Me sirve pareciendo cómoda. Me sirve. Es el fin de una silla. No tiene que ser bonita. Tiene que ser cómoda. Que tampoco lo es, pero bueno. Grijander, te vas a decir que eso se llama principio de diógenes, pero cada uno. A ver, principio de diógenes sería así, esto se ha cogido del contenedor de ahí fuera, pero yo la compré en el mundo que afecto hacia los objetos. Objetos. Pipsas. Pipsas. A lo mejor sí que tengo principios de ese síndrome. Bueno, volvamos a la isla. Es que joder, me ha venido. A donde estábamos. Hay madre, hemos visto ahí muchas imágenes. Bueno, esto lo hemos comentado antes. Aunque ya todo eso. La que también, porque he pasado para el momento. Es que es mucho rellenoso. Es que es mucho rellenoso. A ver, bueno, cuando Elena ve el vídeo de David, bueno, ni lo ve. Empieza en plan de hola, mi amor, y hace esto está lleno de mentiras. Hasta luego. Eso está haciendo una página prohibida, ¿eh? Pero a mí. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Está haciendo la isla solo, en serio. Más de uno de los comentarios va a decir algo, seguro. Cogí la referencia. Uy, me suena esto. A ver, creo que es cultura general esa referencia. Sí. Bueno, David también ve las imágenes y aquí pues se vuelve a acordar de Elena porque es lo que estábamos hablando antes como que está con María, que esto lo explica también en la hoguera. Está con María como que se le olvida, al rato vuelve, se siente mal, vuelve con María, se le olvida y es un poco la... Pero cómo no se le va a olvidar. Es que se te olvidan todas las penas con María. Se te olvida hasta cuando una triste de un hombre... de teatro. Llora de escuela de teatro. No creo que sí que suelta lágrimas. Hombre, de Albacete han sido de unos cuantos... Suelta una lágrima súper brillante que le va como a cámara lenta por la mofla porque ya lo hemos visto en la hoguera que solo suelta una, 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 una. El hombre tiene una sola lágrima. Bueno, por lo menos si le cae alguna, no me acuerdo quién era que no le caía, en plan... Y ni le caía alguna. ¿Quién era? Al Miguel. Adrián mismo. Adrián también, ¿ves? Y Samu. Samu lloraba siempre sin lágrimas también. Qué cuidado con Samu, todo lo que se ha visto después. Yo no sé llorar sin lágrimas ni mocos, porque ya no son solo las lágrimas. ¿Qué se ha visto después de Samu? Tío, pues a mí... Eh... A mí, Isatan me ha enseñado en plan reels de planteándose de gente o de fiesta en plan to ciego, pues eso sí, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres sanar algo de eso? Sí, el salseo es en general con gente. Con Mario... Con Maxi tuvo... Sí, tuvo follón. Un buen salseo. Que lo dejé ahí por comentar y aún está ahí por comentar meses más tarde. Bueno, luego tenemos... Pero se comentará. Se comentará en algún momento. Luego tenemos que va Sandra a la casa de los chicos a decirles que una de las novias ya no puede más y ha decidido pedir hogra de confrontación. Y claro, todos los chavales miran a David en plan de... Eres tú, tío. O sea, seguro 100%. Y tal cual. Evidentemente, es David, ¿vale? A ver. El caso es que, bueno, Sandra le dice lo típico de no, no lo decidas ya. Coméntalo con tus compañeros, ¿vale? Y lo comenta con los compañeros. Los compañeros le dicen tío, tendrías que ir a dar explicaciones. También lo comenta con María que es esta imagen y ahí María también le dice que cree que tiene que primero zanjar lo que tenga que zanjar con Elena porque tienen evidentemente la conversación pendiente y ya dejándolo zanjado ya si tienen que empezar ellos algo empezarlo. Pero primero cerrar lo que haya que cerrar. Es que sería muy Nico que no apareciera en la hoguera. Que era un personaje. No, si personaje era... Personaje en un rato, sí. Personaje. Pero bueno, personajito. A ver, yo creo que David desde un principio porque ella a Sandra se lo dice que cuando Sandra le dice puedes consultarlo, en plan de consultarlo por si acaso pero ella a Sandra le dice en plan de sí, sí, tengo que ir porque tengo que explicarle lo que ha pasado. Una pregunta. Estamos hablando que si se hace un programa de reencuentro en plan de la última tentación Nico y Gala estarían ahí también. Estaría guapo. Es que no, yo creo que irían parejas que mantengan su relación. No, porque ponen gente con conflicto. O sea, ahí no ponen solo pareja. No. Ponen gente que se haya quedado con rencillas. Porque en la última tentación anterior fueron todos con pareja y luego de tentadores sí que pusieron a gente con la que tenían conflictos pero iban cinco parejas. No, porque iba por ejemplo Manuel Soltero, tía. Claro. Sí, pero iba de tentador. O sea, estaban los tentadores y luego estaban Maika y el novio por ejemplo que no venía de ninguna tentación que era el Alejandro Este. Estaba Lucía y Lobo. Estaba Fanny y Cristo. Estaba Calvo también, por ejemplo. Sí, pero estaban de tentadores. Es que no hay tentadores. Es que no funciona igual. Es que hay gente con asuntos pendientes. Pero hay cillitas ni nada. Es gente con asuntos pendientes. O sea, no hay... Pero sí que iban parejas y tentadores. Y los tentadores eran personas que habían ido también en las mismas ediciones y que tenían conflictos con las parejas. Evidentemente. Pero tendrían que ir cinco parejas que en la actualidad estén juntas de las anteriores tres temporadas. Es que en la anterior edición no iban parejas que estén juntas. porque María dejó con su novio y fue el caso también. Marina, por ejemplo, para el momento, Marina, por ejemplo, cuando fue, estaba con Jesús y ellos no entraron como pareja en un principio. Pero sí que entraron cinco parejas. Sí, pero... También entró Marta que estaba con... con este chico, con... Tony Espina afuera como tentador... ¿Tentadora o...? Es que no eran tentadores. Van en plan a hacer asuntos pendientes. En plan, a decirte las cuatro mil concretas que me han quedado por decirte. Es más de discutir. Pero sí que había cinco parejas a las que había que romper y discutir con ellas. Yo creo que eso es más coincidencia que... No, porque, por ejemplo, luego el día sí quedó un viejo por vela, por ejemplo. Pero yo creo que es un poco por seguir con la línea de van parejas al programa, pero que en verdad... Y a mí le volvió a poner los cuernos a Cristo. Con Julián. Madre mía. Con Julián. Maravilloso. Esa edición. De verdad. Bueno, tenemos que en la hoguera de confrontación evidentemente la primera en llegar es Elena porque es la que la ha pedido y David pues hacen como esto de vamos a... Como lo que hicieron a Cristian con Ana para hacerle parecer que no había ido y luego al final pues ya llega David y bueno, aquí tenéis la escena que es cuando nada más llegar Elena le dice mírame a la cara y dime si me merezco lo que me has hecho. Que él le dice que no, que no lo merece. Bien actuado, bien, bien. Es que ¿quién más quiere que te diga? Es decir, él admite que lo ha hecho mal que lo que hemos hablado antes. Sí, lo he hecho mal, no te lo mereces y lo he hecho muy mal. Ya está. ¿Quién más quieres? O sea, ¿qué quieres de mí? ¿La he liado? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cuál lo ha pasado? No, ya está hecho. Pero tampoco es una justificación más allá. Es como pues oye Elena, lo siento mucho, ha pasado tal. Yo qué sé, es como es que ha pasado, ya está, tampoco se ha puesto más allá. Sí, le pide perdón, pero sin ningún argumento más. Es como ah, el argumento que me ha dicho que me la folle, lo siento mucho. Es que el argumento que dice él es un no entiendo lo que me ha pasado porque yo te quiero a ti, pero me ha gustado esta otra chica. Es que el yo te quiero a ti es como no, no, no. Y Elena se lo dice muy bien, eh. Pero, pero, o sea, si tú quieres a una persona, no te follas a otra en todas las posiciones del Kama Sutra, en todas las posiciones, en todas las superficies posibles. Toda la gente que pone los cuernos, no es que no quieran, o sea, quieren a la pareja pero lo quieren mal, ya está, pero sí que tienen sentimientos hacia su pareja, por mucho que pongan los cuernos, ¿sabes? Es como tener un calentón o cariño hacia su pareja, pero no puedes decir que sientes amor, lo siento mucho. Entonces, ¿dónde queda el poliamor? Es que yo no creo en el poliamor. Pero esta gente no tenía una relación poliamorosa. No, pero me refiero, me refiero a una, no me refiero a la relación de ellos porque no era poliamorosa, pero me refiero a que el poliamor, el poliamor en el Black Schuster. Entonces, estamos, vale, estamos ante una situación en la que David se ha dado cuenta de que es poliamoroso y el leo no. Él no quiere tener a las dos a la vez. Es que no quiero a las dos. Yo creo que sí, es que solo se quiere a sí mismo y quiere meter la polla en el agujero que le apetece en ese momento. Yo lo que opino es lo mismo que antes. Lo que sí que, lo que también puedo añadir ahora es que en esta ocasión, bueno, y en general un poco, Elena me parece una loca. Joder, y es que para mí sí, o sea, lo siento. En ciertos momentos está justificado. Bueno, pues que esté justificado no, pero lo es, ¿vale? Me da las mismas vibraciones que su madre, la veía y decía, madre mía, tío. Pues con este chavalo me parece lo mismo. No digo que no puedo empatesar con ella. Te lloras bien. Pero es que tiene motivos también para estar así, Marcelo. Sí, tiene motivos para estar así, pero aún así, joder, puedo criticar, igual que critico a David, porque se ha portado bien, se ha portado bien, pero yo también creo que, joder, tía, te han puesto los cuernos, te los han puesto de todas las formas, maneras y formas, pero ya está, o sea, tía, tampoco hace falta que mientras está un poco el dedo en la llaga, dile lo que le tienes que decir, A mí lo que me parece que le pasa a Elena es que no se conforma con las pobres explicaciones que le da, porque es que él, es que ha pasado, es que me apetecía y no sé qué me ha pasado, pero es que me apetecía y lo he hecho y me parece que a ella le faltan explicaciones respecto a qué ha pasado con nuestra relación, que me prometías tanta cosa y de repente se te ha olvidado, lo que ella no entiende es eso. Es que no siempre hay una explicación para eso, quiero decir, que vale, que tú me hagas una explicación, pero ha pasado y ya está. Elena en la niecesita. Pues muy bien, chica, pero si no estaréis diciendo que ha sentido cosas, no hay explicación porque él es una ameba. No, es que sí que hay una explicación, o sea, tú cuando dices no ha sido solo sechoso. Es que discutíamos mucho y ella le dice no discutíamos tanto. Bueno, eso ya es subjetivo, eso ya cada uno ve lo que es mucho o es poco. Él le dice, porque eso mucha gente me lo ha dicho en comentarios en plan de no, es que sí que es verdad que David sí que le recrimina cosas a ella de la relación, en plan de sí que le echa las culpas a ella cuando le dice es que eras muy celosa y eso no se lo dice porque le está echando las culpas, porque él en ningún momento le ha echado las culpas a ella, siempre ha dicho no te lo mereces, es culpa mía, no sé qué me ha pasado, o sea, siempre se echa las culpas a él. Cuando él le dice que era muy celosa, se lo dice en referencia a lo que hablábamos antes de la relación contigo ya iba a estar rota porque ya eras celosa por una pareja anterior que te había puesto los cuernos y si ahora me perdonabas y volvía contigo, pues la relación no iba a haber confianza. O sea, no era un te he puesto los cuernos porque tú eres muy celosa, era un era un tontería frenarlo o eso es lo que él piensa porque no iba a volver contigo porque iba a ser es que a mí me parece un poco que la posición de él en esta hoguera es tampoco cerrarse las puertas con Elena, o sea, es que es como si te tienes respeto a ti y a la que ha sido tu pareja después de haberte follado a otra persona tanto y tan variadamente no le dices que la quieres, es que no, no, no le dices que la quieres por respeto, sabes que está muy enfadada contigo y que tú lo que has hecho desde luego no es de una persona que le tiene amor a otra. Pero es que a ver, si tú me estás pidiendo explicaciones, porque Elena lógicamente le pide explicaciones de qué coño ha pasado aquí y la explicación es yo me he dado cuenta que no te quería tanto. Eso se lo dice. Pero te quiero, claro, es que pero te quiero. Claro, él le dice pero te quiero pero a lo mejor no estaba tan, no estaba enamorado, él eso se lo dice. Claro. Es que no hay nada, no hay nada más que decir. O sea, he sentido cosas por María, no ha sido solo sexo porque se lo dice. ¿Qué más quieres que te diga? No lo sé, no lo sé. A mí no me parece que esté cerrándose puertas, a mí él me parece que está intentando pues eso, mantenerse abierto a todas las posibilidades. Lo único que nos ha haciendo es decir, mira, no te quiero, bicho, pa' tu casa. ¿Qué quieres que le diga? Igual para ella es mejor que cierre la puerta, ¿sí? Pero si se le hace y cerró la puerta cuando le dice no podía haber una relación contigo después de lo que había hecho, porque iba a ser Toxic Anniversal no vi la relación. O sea, él se lo dice que no quería volver con ella y que por eso sigue para adelante con María. Ya es como de perdidos al río. O sea, él se cierra la puerta completamente a volver con Elena. Yo no estoy tan segura de él. A mí, yo cuando lo vi y lo hemos dicho, bueno, no sé si ha sido en cámara o sin cámara, a mí sí que me dio la sensación de que él estaba indeciso y que... Estaba ambiguo. Que se hubiese ido con cualquiera de las dos, ¿sabes? Aunque se hubiese ido antes con María que con Elena, yo creo que si en ese momento ella le hubiese dicho mira, me has jodido la puta vida, me has jodido muchísimo lo que has hecho, pero te perdono, yo creo que él hubiese reaccionado de otra forma. Yo lo quiero de verdad, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no, yo creo que él estaba dudando porque a él le preguntan qué es lo que quieres hacer de irte solo con un nuevo amor o con Elena delante de Elena y yo creo que tarda en responder no porque esté dudando entre irse con Elena o con María, sino porque a lo mejor yo creo que está dudando entre decir me voy solo porque tengo a Elena delante y a lo mejor es un poco chocante delante de ella y a decir me voy con esta o hago lo que realmente quiero que es irme con María. Entonces duda ahí yo creo entre irse solo o irse con María y al final decidirse con María. Sí, pero al mismo tiempo me voy con María pero no nos vamos como pareja, nos vamos a conocernos. Es como si de verdad quieres a Elena como estás diciendo por respeto te vas solo y luego conoces a quien te salga de la polla y delante de la persona a la que acabas de joder no la vuelves a joder más yéndote con la persona con la que le has puesto los cuernos. O sea, a mí él me parece doloroso y apuñalador con ensañamiento de lejos. Dentro de la isla te lo compro pero aquí que ya han roto su relación le preguntan a él con quién se quiere ir si él realmente se quiere ir con María ¿por qué cojones no va a hacer lo que siente? Es que a mí me da la sensación que se va con María porque Elena no quiere perdonarlo. Yo creo que no. Es que él no quiere volver con ella. Es que se lo dice es que si yo creo que estoy en algo de acuerdo con Omar con Canox porque no, no, no has hecho mi nombre. Si ya le hubiera dicho de volver en plan lastimero yo creo que él si lo hubiera pensado pero por pena no porque sienta ¿sabes? Simplemente porque sabe que lo está pasando mal pero no veo yo lo veía bastante claro que si quería ir vos solo o con María Yo creo que si A ver, es que irse juntos muchas veces irse juntos muchas veces también es para dejar las cosas tranquilamente y en la privacidad discutiendo de cosas privadas sin hacerlo público o sea Pero que esto es público o sea, no vamos a ser hipócritas o sea ¿qué vamos a decir? Pero que sí que hay parejas hay parejas que se han ido juntas y justo al salir Pero porque quieren irse juntos No, porque quieren romper la pareja en la intimidad hablando de las cosas No Pero es que es legítimo ambas opciones son legítimas Sí, sí claro que sí Sí A ver, yo entiendo perfectamente que él haya elegido irse con María porque es lo que él quería creo yo realmente o sea, igual que critiqué por ejemplo cuando Marina se cagó en los pantalones y no quiso irse con Lobo para luego irse buscarlo nada más acabar de grabar Maldito Rabobén que dejó Tenía que haber sido con él Claro, por ejemplo es que ese es el punto que mucha gente tiene miedo de decirle al tentador me quiero ir contigo por si el tentador lo hace un Rabobén que es lo que le pasó a Marina con Lobo no quería decirlo ahí para que no le dejara plantar delante de toda España pero luego en cuanto cerraron las cámaras se fue con él también Tania también fuera estaba con Hugo pero ahí delante tampoco dijo me voy a ir sola ¿sabes? es que queda incluso mejor en plan no, yo creo que voy a estar un tiempo sola o solo pero es que es lo lógico queda mejor de cara la galería pero al final al fin y al cabo es un poco hipócrita ¿no? no, no es hipócrita es de persona normal es como yo he estado aquí tres semanas con barra libre una piscina un jacuzzi y una puta suite y luego cuando vuelva a Majada Onda Benicalab o su puta madre me voy a tener que encontrar con una persona que tiene que fregar los platos o con la que voy a tener que compartir colada o con la que voy a tener problemas del día a día es que perfecto pero es tu decisión me refiero ahí a quien le pregunta la decisión es a David ¿tú qué quieres hacer? ¿quieres irte con Elena? ¿irte solo? ¿o irte con un nuevo amor? la decisión es de él es totalmente legítimo que elija cualquiera de las tres sí, sí eso a ver eso está claro a mí me parece que siempre y en todas las ocasiones irse solo es la decisión correcta o sea en plan si una pareja no se ha hecho daño y deciden continuar juntos no es que se vayan juntos pero no puedes en plan hacer como un statement del palo no me voy con esta persona con la que llevo tres semanas conociéndome en un paraíso idílico en el que no he tenido ninguna clase de problema del mundo real no no claro pero por eso él dice me voy con María pero no como novio sino conociéndonos porque tendrá que ver cómo es la vida fuera de la burbuja de la isla pero si siente el más mínimo amor por Elena dirá me voy solo a conocer a María y al mundo como soltero y no le hace daño a su expareja a la que ya ha jodido con mogollón de imágenes follando en todas las superficies pero si lo que quieres es irte con María ¿para qué vas a decir me voy solo? y luego cuando se apague la cámara vámonos María a follar ahí en la habitación o sea es que no tiene sentido ¿para qué voy a decir que voy solo si me quiero ir con ella? pero en el momento de que te vas solo ya eres libre de hacer lo que quieras sin tener que dar explicaciones ya está haz lo que quieras pero no haces un statement ahí en un momento como decisivo y final de tu programa y de tu paso por la tele jodiendo a la otra persona a ese chico si se le hubiera ido solo se le hubiera criticado por decir le has estado vendiendo la moto a María de que te querías ir con ella y te has ido solo se va con María es que tampoco quiero hacer spoilers vamos a hacer tampoco quiero hacer spoilers pero estos chavales no me he vivido una película Disney y ahora están casados con 50 hijos pero vamos a ver que da igual o sea y esto yo creo que nos vale para todos o sea hagan lo que hagan les vamos a criticar es que nosotros somos un poco como los tentadores en la isla o sea no es tan mal que entiendes es tu puto trabajo ¿vale? pues nuestro trabajo aquí es criticar ya está sí es que es que joder la verdad es que siempre criticamos o sea estamos aquí para eso pero aquí en la vida tampoco te crees bueno pero para defender criticas a otros ¿no? sí pues ya está cierto y yo lo que creo es que a ver yo creo que hace bien yéndose con María porque joder pues vale si te vas a ir con María lo correcto lo convencional digamos o por decirlo de alguna forma sería coger y decir me voy solo o sea me voy soltero y cuando y yo soy soltero me follo yo qué sé hasta una cabra si me da la puta gana ¿vale? eso es ilegal bueno vale es verdad eso es ilegal algo que sea legal si no le haces lesiones a la cabra por las que tenga que ir al veterinario actualmente no es delito ¿ah no? vale pues mira entonces sí que va el ejemplo la zoofilia con amor está permitida ahora mismo en España sí es real y no me estoy inventando nada tenemos un país maravilloso gallegos podéis estar contentos vamos ya está ya te has ganado otro grupo de haters ya primero la pacete ahora Galicia uff quiero ser la siguiente bueno lo que lo que quería decir es que no sé tío o sea la posición de aquí yo creo que de David aquí yo lo vea bien en el sentido de te vas te vas con María y ya está ya que te la has follado y has dicho que te gusta y todo eso pues bueno muy bien pero lo que sí que quiero criticar aquí es a Elena o sea yo creo yo sí yo sí es que la veo con eso la veo con eso de loca o sea lo siento más alto más alto no no ni más alto ni más bajo es tal cual la veo como cuando ve a su madre tío en plan es que estás loca tío o sea que no te falta razón es que ser una señora bien corre en el ADN a ver ya pero es que tiene esos gestos de loca tío aquí pide este frame y las callas en plan dejad un momento hablar aquí pide aquí pide este frame que es cuando justo el momento en el que David ve el desmayo y ya porque él está todo el rato cuando está viendo las imágenes de Elena mal él está llorando pero el momento que se ve que ve el desmayo cuando ya se rompe ¿vale? sí pero pillé este frame pero es que justo como medio segundo antes hay un frame que los coja los dos cuando se está poniendo la mano aquí Elena se sonríe pero se sonríe o sea es una sonrisa de me gusta cuando los planes salen bien os lo juro os lo juro de verdad a mí me lo dijo ella y yo no lo vi así o sea yo sí lo vi así creo que ella en parte sí que se alegra de ver que está triste pero joder porque al final estás viendo que alguien que te ha hecho mucho daño tiene algo de empatía joder yo opino como Grejald sí yo ahí estoy con él yo creo que sí o sea yo creo que estaba loca pero tampoco creo que pero a ver también es cierto que si David no llega o sea no llora en ese momento también hubiera sido un puto psicópata es que es como hombre lógicamente es normal empatizar con Elena porque se ha desmayado sí pero que nosotros nos riamos es normal pero no te estoy diciendo que ella se desmayara a propósito no te estoy diciendo que ella se desmayara a propósito lo que te digo es que en el momento que ella lo ve llorando es como un eso como un me gusta cuando los planes salen bien de es un sufre sufre cabrón sí algo así sabes yo no lo vi así yo tampoco la verdad yo creo que fue un poco como ves o sea yo sí que lo he pasado mal y ya está sin más puede ser que me equivoque no tampoco le dé demasiada importancia bravos los dos pero sobre todo David grande no 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 se le puede aplaudir a David mira 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 cómo le aplaudo a ver bueno otra cosa es que también le ponen que esto es este frame de aquí también le ponen las imágenes ¿vale? cuando está pues primero les ponen la de ella pasándolo mal y luego les ponen las de él por pasándolo bastante bien ¿vale? y aquí está la sonrisilla de David en plan jejeje pero yo creo que en ese momento pienso si todo sale mal me puedo dedicar al porno yo creo que sí creo que de aquí de la isla si que se puede dedicar al porno sería el otro Alex se supone que tiene pollón claro bueno yo creo que los actores porno David está pensando es que yo como yo me he visto en los debates y tal y David ahí también tenía la misma sonrisa nerviosa de la situación en lo que es el debate de la isla y estaba con los compañeros y todo entonces yo pienso que sí que es algo que le pasa habitualmente que en un momento de tensión le sale lo típico de igual no deberías reírte en un funeral ¿vale? pero es que cada persona es un mundo en las situaciones de tensión cada persona reacciona de una forma diferente y él lo ha dicho y Sandra lo ha corroborado Sandra la presentadora lo corroboró en el debate que él en las situaciones de tensión reaccionaba que le salía la risa nerviosa sí, sí, sí más que Sandra ¿quién ha visto más de la isla de esta edición? ¿quién ha visto más? imagínense que Sandra a mí no me parece una risa nerviosa a mí me parece una risa de culotetas yo creo que es un mundo ponte en la situación estás viendo las imágenes de cómo te estás follando a otra con tu novia al lado imágenes que antes viste con tu suegra al lado o sea esto es surrealista ¿me entiendes? yo hago un face palm no me puedo o sea ¿sabes? no me regocijo en las imágenes con una sorpresa pero es lo que decía Grijander que cada persona reaccionamos de una manera yo a lo mejor no sé si reaccionaría y es que tampoco tampoco es en un momento así como reaccionaría ¿sabes? pero igual tú creas la primera la primera ¿yo? no, no la de arriba ah, vale como tengo la cara parecida de Naomi ¿sabes? bueno vamos a la parte ¿vale? de que viene claro David ha elegido irse con María y ahora María tiene que decidir si se va con él o le hace un rabobén pero María decide irse con David y aquí hay un pequeño rifirrafe entre Elena y María porque bueno Elena ya varias veces ha dicho que María era fea en la hoguera cuando estaba solo con David y ahora directamente también se lo dice a la cara yo no recuerdo ahora si hubo corte de imágenes pero yo creo que después de las primeras cosas que le dice Elena a María sin acordarme o sea diciéndolo por decir creo que hubo corte y le dijo Sandra o producción o algo en plan no sigas por ese camino porque su madre ya le cortó y tal y de repente o sea va muy a saco por ella y de repente baja el tono yo creo que es porque María le corta no pero yo creo que puede ser que haya un corte yo creo que por mucho que me cortes o sea yo estoy insultándome con alguien y por mucho que tú me insultes yo te voy a insultar muchísimo más y te voy a decir mira si tú me dices hijo de puta yo te voy a decir todo lo ¿sabes? yo creo que producción sí que les cortan o sea yo como persona que tiene como referente a Britney Spears o sea a mí me ponen los cuernos y me convierto en una bad bitch y suelto todo el fuego que tenga por la boca ¿sabes? y es que diría cosas como súper dolientes que en realidad a ver no es que Elena esté siendo la más correcta pero tampoco es que diga cosas dolientes ¿sabes? hombre a ver le está llamando puta fea le está llamando fea y cosa porque está diciendo me has dejado a mí por eso vale perfecto y luego vas a alegrar y dices es que David siempre está que si fea que si guapa que si no sé qué que sí que ok que ok pero a mí me ponen los cuernos con una persona como María y la cosa menos doliente que digo es que va en bolsa amarilla al contenedor del plástico pero dísela David ¿sabes lo que me quiero referir? pero dísela David que David es el que te ha puesto los cuernos no María desde luego desde luego pero las mujeres tenemos esa cosa mala de que cuando nos ponen los cuernos atacamos a la mujer no digo que todas y esa cosa se está cambiando pero pasa o sea me parece algo visceral o sea al final tú por muy correcta que seas como persona en todas las situaciones cuando joder algo te toca y te jode pues igual no piensas tanto y sueltas mierda por la boca no yo no entiendo si María hubiera ido a machete yo no entiendo que le diga cualquier cosa porque María no ha ido a machete pero tampoco ha sido la persona más respetuosa con ay es verdad que se ha rido de una banda se ha rido de una banda desde un principio Elena en la despedida del principio ya le dijo que era fea en la puta cara varias veces o sea es normal también que María esté a la defensiva con Elena cuando desde un principio la ha llamado de todo vale pero igual que entendemos que el papel de los tentadores es conseguir que las parejas sean infieles hemos de entender que el papel o sea no el papel pero desde la posición de pareja a la que le han sido infiel pues puedas rebotarte contra la persona que se ha follado al que era tu novio evidentemente tienes rabia contra tu novio claro exacto a ver igual que entiendo que David puede haber caído en la tentación y que eso está mal entiendo que Elena puede sentirse así y ataque a María pero eso está mal también está mal evidentemente pero me parece visceral me parece algo planificado no es como voy a ser una hija de puta contra esta es como es que nace claro a mi tampoco me parece algo planificado lo que ha hecho David me parece algo visceral en el sentido que le ha salido también de quererle o de la polla o de lo que sea no me parece que lo haya planificado tampoco yo es que de verdad que no lo tengo tan claro con el tema de que se siguieran en Instagram se dejaran de seguir o sea a mi me parece que algo había previamente entonces si que creo que puede haber cierta planificación usted no es la señora usted no es la señora de yo si no lo he visto no lo comento no existe es que a ver para lo que me interesa como tú no te jode a ver yo no creo que hubiera pasado algo previo entre ellos luego si ha pasado algo entre que verá en el debate no que haya pasado algo previo entre ellos pero que yo que sé sabes se tuvieran vistos ganas y que se hayan preguntado en el casting oye tú conoces a tal o a Pascual si si a ver si se conocían porque sabía que ya le seguían en Instagram o sea que el ojo se lo tenía echado por lo menos por Instagram aunque nunca hubieran hablado hombre para no darse cuenta pero eso no quiere decir que este planificador para drama no pero a lo mejor es un oye voy a la isla de las tentaciones y igual no me pillo por cualquier pava pero de las que he puesto en la lista de tentadoras que me gustaría pues alguna de ellas me follaría sabes o sea si que hay cierta premeditación en el caso de que fuera así no sé yo eso no creo que funcione yo sí que creo que en el casting les preguntan por perfiles que les gusten y no me hubiera extrañado que David hubiera nombrado a María teniendo en cuenta los precedentes yo es que hay cosas que no veo en opinión entonces no sé como no sabemos lo que ha pasado si eso tal se dirá o sea claramente algo así es que tiene que salir todo va a ser mucha caca creo yo de esta edición mucha es que en la anterior que era aburrida ya salió un montón de caca yo imagino esta porque de Adrián yo lo he defendido durante toda la edición ¿vale? pero es que una de mierda de ese chaval que lo estoy deseando porque a ver yo aquí critico y decido que me da la puta gana pero luego a mí me gusta que salga mierda pero como a todos claro es que hay como ver que me diste a Javi que me diste a Javi y luego no dijiste nada de cuando salió toda la caca pues coño porque no lo comentamos pero vaya a mí me gusta que salga mierda sea de quien sea es un contenido no, no y ya no es que sea contenido es que es salseo ¿sabes? claro bueno volviendo a esto que es lo que decía que puedo entender que Elena ataque ¿vale? aunque está mal también es verdad que eso lo entiendo más dentro del plano vida real ¿vale? o sea en el sentido de tú imagínate que Grishander y yo somos novios ahora alguien sabe que somos novios ¿pero no lo somos? ¿pero no lo somos? ¿a quién no me he enterado? imagínatelo ¿un mal? me refería imagínate a la situación que voy a exponer tú y yo somos novios sí pero imagínate lo que viene después ¿vale? los hijos no son más feos sí a ver me refiero que imagínate que ahora alguien que sabe que somos pareja dice me meto aquí ¿vale? eso sí que me parece que yo atacaría a esa persona porque sí el principal culpable sería él por caer pero la otra tía se ha metido sabiendo que yo existía eso es totalmente conservadora yo por ejemplo me da igual Canox no se acuerda en tu casada no te puedes meter en una familia ajena no no mira Canox no se acuerda de la chica pero yo sigo poniéndole velas negras no es verdad ¿vale? pero si me diera por ponerme velas negras a esa pava yo le ponía una el caso es que en primero de carrera bueno que era mi segundo pero era el primero de Canox entró en la universidad en la misma facultad que una amiga mía que estudiaba turismo que era amiga de otra de otra que llevaba unas gafas de estas es que o sea a ver story time hashtag mucho odio ¿eh? yo no sé de lo que estás hablando sí 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 espera yo tengo cierta fijación en contra de ciertas personas que tienen ciertas características físicas entre ellas la gente que tiene estas gafas que son como dos dedos gordas que te hacen unos ojos como de alienígena es como no me siento cómoda alrededor de esa gente no sé que tiene antismatismo puede ser antismatismo no lo sé no lo sé pero no me siento cómoda alrededor de esa gente y en primero de carrera pues eso Noox estaba la misma facultad que una amiga mía que tenía otra amiga que tenía hasta que las siete gafas que era como medio tailandesa una cosa así y como que le tiraba la caña y luego lo etiquetó en un par de publicaciones en Facebook como con la excusa de no es que quería etiquetar a otro Canox otro Omar bueno sí eso y como que le pillé más rotirria porque se notaba que metía el dedo en la llaga y tal y es como Noox no ha hecho nada pero hay una señora que está metiendo ahí el dedo en la llaga pues yo la odio la odio y sigo odiándola a día de hoy por etiquetar en dos publicaciones del Facebook no hablemos de etiquetar en publicaciones de gente en Twitter Es que una etiqueta en aquella época era muy peligrosa Sí, eso es verdad eso es verdad puedo dar fe de ello Pero el caso en lo que me refería es eso que en la vida real yo creo y me da igual que sea mujer que hombre o sea si entendería que tú te enfadaras si es un tío el que se mete sabiendo que tú existes ¿vale? Entonces ¿pero por qué? porque es la vida real no es un juego entre comillas que todas las partes han consentido el jugar o sea aquí por ejemplo si sabes que vas ahí vas a tentarte tu novio va a estar separado de ti va a tentarse y hay tentadoras que su papel es quitarte el novio o sea todos han cogido las reglas del juego entonces aquí ir a atacar a la chavala que está haciendo su trabajo pues no me parece A ver en la vida real o sea Pero es que su trabajo es ser tu enemiga Es que claro pero en la vida real yo ahora me voy de fiesta con los calvos ¿vale? Al mía ¿Con los calvos? Con los calvos y contigo pero tú estás dentro de los calvos aunque tengas pelo Ah bueno Y alguien linda conmigo Esas son las únicas que quedan con pelo Estoy casado aunque no estoy casado estoy casado y tengo dos hijos y esa persona que está soltera y solo quiere follar me la pela solo quiero follar y follo Esa chica tiene algún algún algo nada no tiene ninguna responsabilidad O sea que más El principal culpable serías tú lógicamente El único culpable sería yo Pero la otra persona si sabe que yo existo y se la suda Apelas que no te conoce Es que no me parece exactamente lo mismo que si te conoce O sea yo cuando me refiero a eso Es como si No, no, no El caso sería como Tú vas a mía y conoces a una chavala que ha estado un par de veces de fiesta con Lada y que se han conocido y saludado y han cruzado como un par de frases y se llevan mal y tú sabes que Lada no soporta esa pava Aunque no nos llevemos mal que sepa que existo rollo no un Tú te has dicho Tengo novia Sepa que existo porque me ha visto la puta cara No estoy de acuerdo O ya no la puta cara pero por ejemplo imagínate que Grijander la sigue por Instagram y tú ves que la sigue y dices tú que haces siguiendo a la tetuda esta y él sabe el disgusto que tienes con esa persona Es que es feo Es feo Gente como vosotras es las que critican a Clara Chía En vez de a Piqué Yo no la ridico No, no, no Perdona, perdona Yo critico Piqué es el principal culpable de los cuernos Clara Chía es cooperadora necesaria Sin Clara Chía no hay cuernos Bueno, continuamos con el tema No vamos a llegar a ningún acuerdo No lo tenemos Es que la satán de 15 años O sea, es como Tenía ahí súper idolizado a Piqué Entonces entiendo totalmente a Clara Chía Pero jo, qué vergüenza Que a noche está conmigo aunque no lo diga No, no, no Yo le he dicho que sí O sea, yo lo que he dicho es que la persona que se mete entre medias Joder, culpa no tiene Hay situaciones en las que sí Pero joder Yo no digo que tenga culpa No No es un tema de culpas Digo que es un cooperador necesario Porque sin esa persona No habría cuernos Y esa persona podría evitar meterse en una relación que sabe que existe Sí, claro, claro Y que es natural que la persona dañada tenga rabia Joder ¿Y poner una prostituta sería una cooperante necesaria? No, porque es un trabajo Ah, porque es un trabajo Ah, vale Pues muy bien Si es una prostituta no tiene responsabilidad Pero si es un trabajo Y si es alguien que me encuentro por ahí que le apetece follar tiene responsabilidad A ver Si sabe que eres padre de dos hijos y que tienes una pareja estable no tiene responsabilidad Pero Joder Tampoco es muy moral que lo haga Bueno Bueno No vamos a dejar ningún acuerdo Bueno, da igual Luego nos pegamos los cuatro Vamos a continuar Ibai Bueno, pues nada Estos Se van juntos Espero que reine el amor Porque estos amor Yo Lo defenderé hasta el final Yo creo que no hay amor Que hay amor por la televisión Eso sí Bueno Tenemos que Mientras que está haciendo la hoguera de confrontación En la casa de los chicos Manu se va con Miriam a jugar al verdad o reto a solas ¿Vale? Este chaval que él respeta mucho a la novia y la novia está haciendo exactamente lo mismo que él No sé ¿Qué opináis de este hombre? Porque a mí de verdad que me saca los nervios Me crispa los nervios muy fuertes A mí también A mí también Y encima no le voy a dar la cabeza con el cuerpo Lo siento La crítica es principalmente por eso Es que siempre Nos da igual Siempre lo tengo que decir Lo siento A ver Empecé a llamar por la novia porque me parece que lo está haciendo muy bien Está tentándose está jugando pero siempre dentro de los límites y el que se está sobrepasando de los límites claramente es este que encima dice que la que se está pasando es la otra Es que no hay ni por dónde cogerlo al chaval No Es que yo le deseo como una cadena perpetua de castidad ¿Sabes? Es como Tío, no no te mereces nada Muy mal Bueno, luego tenemos que Laura ¿Vale? Previamente a esto Laura ya había hablado con Naomi y le había dicho que tenía ganas de darle besitos a Saúl y bueno aquí le retan a que en un juego le bese la boca a Saúl y bueno ya le da un piquito pero ya dice que bueno es un piquito sin importancia eso no cuenta hombre que ya es el segundo piquito sin importancia que le da en un juego Sí Sí, pero en el capítulo anterior hizo todo el drama por darse un piquito en un juego diciendo es que no quiero besarme en un juego no sé qué y ahora va y en un juego pum besa al tío Pues muy bien chica o sea es que no tiene nada de lógica lo que está haciendo Esta persona sí que no es coherente No, 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 no No, no, no No, pero es que yo no sé si lo he dicho fuera de cámaras o dentro pero es que ella me parece un NPC de la isla o sea es que está gastando todos los argumentos canónicos de la isla y ya está o sea Y los peores o sea Sí Sí No sé Yo creo que ella siempre repite como el mismo guión en plan de vale, esto es lo que me va creo que ya lo dije en el anterior debate de esto es lo que tengo que decir haga lo que haga Alejandro lo voy a criticar que pues son las ojeras siempre es veo algo lo critico no veo nada lo critico porque digo que no hace nada porque es un falso ¿vale? Y es un me da cuenta de que mi relación no tal que no no es Alejandro que no sé qué o sea todo el rato contra él contra la relación es como este es el guión que tengo que hacer para yo justificar que en verdad lo que quiero es hacer esto ponerle los morros a este chaval por los debates por los debates que tuvieron al principio que iban las novias a mí me daba la impresión de que Alex había tenido que hacer de todo la isla porque estaban casi todas como muy resentidas de los novios sabía que habían salido mal y claro no lo he visto pues parece un NPC la verdad pero por eso me replanteo a lo mejor es que hay cosas fuera ¿sabes? que no vemos y a lo mejor luego de los seis meses lo vemos ¿puedo lanzar una predicción satánica de estas que nunca se cumple? vale a mí no me extrañaría que esta señora es como durara con Saúl hasta el superviviente desde el año que viene en la que la llaman del casting se va al casting y llaman yo que sé al típico italiano barra argentino ex concursante de realities en Mediaset Italia rollo homini en Dominio como se llamara ¿sabes? en plan hombres y mujeres en italiano como los 50.000 a los que llaman ¿sabes? y le hiciera exactamente la misma táctica al próximo que le ha hecho a Alejandro con Saúl o sea es que creo que es algo muy muy probable habrá que esperar para averiguarlo ahí lo dejo hasta un año que viene no lo sabremos bueno luego tenemos que llegar Elena ya para contar qué es lo que ha pasado en la hoguera y ahí explica pues que dame todo mal todo mal todo mal aquí es un poco personaje de Tim Burton es decir por muy a favor que esté de ella esa cara esa cara es la cara más triste que he visto en mi puta vida de verdad veo la cara de un payaso triste detrás de ella ¿sabes? o sea yo se lo dije a Kiko cuando estábamos viendo que digo a ver me sabe mal por la chica porque por mucho que defienda a David lo defiendo porque entiendo que a cualquiera le podría haber pasado y que es coherente con lo que con lo que ha hecho pero aún así está mal y le ha hecho mucho daño a esta chavala y joder yo aquí lo que vi es que ella intentaba mostrarse fuerte de me da igual se ha ido con ella jajaja pero era el meme de la persona llorando con una careta riéndose enfrente pero que es que al final esa es el estigma de ser cornudo o sea es como que no tengo que aparentar que soy fuerte que lo he superado y que lo sé tío estás mal estás mal tú no tienes la culpa de nada quien lo ha hecho mal aquí es David ya está o sea no hace falta que finjas alegría ni nada porque es que yo hay una una cosa que no entendí es que no les dejen volver a la casa porque de verdad que Elena con esta cara lo que se merece es que le digan mira guapi esta noche vamos a hacer fiesta tienes barra libre y puedes acabar inconsciente o con dos rabos dentro de la boca haz lo que quieras esta noche es tuya ¿sabes? y creo que se lo merecía y no entendí como que no la dejaran volver a ella porque bueno si David ha decidido irse con María buen viaje ¿sabes? pero por no sé solidaridad con Elena por todo lo que ha tenido que ver creo que producción debería haberle dado una segunda oportunidad dentro de la casa o en plan quédate por lo menos a la última fiesta y hago a tus penas en el alcohol si no se la dieron es porque sabían que no iba a dar espectáculo si no lo hubieran dejado de hecho si os fijasteis este año no les han dado la opción a quedarse ya es que no lo entendí es que a Fanny es la única que le dieron la opción de quedarse depende de producción depende como bueno y Nico y Gala también volvieron hombre Nico y Gala se tendrían que haber ido a los dos ella por pedir la hoguera y él por no presentarse pero porque Gala no había caído después de él no presentarse dijeron vale no lo vamos a echar que vuelva Gala y Gala ahora lo va a liar porque Gala es que podría haber sido el mismo caso Gala lo dijo en la hoguera de confrontación Gala en la hoguera de confrontación cuando no Gala en la hoguera de confrontación cuando Nico no se presenta ella textualmente lo dice en plan de pues ahora voy a ir yo me voy a follar todo lo que se mueva pero es que dijo las dos cosas en el primer momento dijo yo no pienso ahora actuar por venganza no sé qué voy a hacer lo que sienta y en el siguiente frame no necesitas a una cordolita que sea coherente vale el caso es ese que vieron que podía tener tirón porque Nico estaba haciendo las suyas y Gala podía seguir y se saltaron las normas del programa de si no va la hoguera de confrontación no va a ir fuera se saltaron por el fondo pero es que lo vas a tirar a Nico es que hace lo que les interesa no hay ninguna norma en realidad es como según vaya pasando haremos correcto pero a mí me parece que Elena se merecía una última fiesta y bueno quien sí que se dio una fiesta fue bueno este no es Naomi porque aquí no pasa nada aquí no pasa nada aquí son besitos en la cara y ya está pero vamos es que los hijos de puta pusieron estas imágenes en el próximo capítulo y salía de esto y parecía que se estaban liados y luego son dos besos en la mejilla y en el cuello en la cara o sea están ahí con un tonteo pero vamos que mira yo después de que la otra ha dado ya por muerta su relación porque si se ha dado dos picos tontos según ella pero ya ha dicho que no quiere salir con él que no quiere nada con él que no quiere esa vida con él todo esto como chica ya este chaval ya puede hacer por mí lo que le salga también te digo que irá a la hoguera final y será la más víctima de todas se vio en el avance se vio en el avance el primer primerísimo avance que te hacen que te coían como un montón de cosas yo tampoco me acuerdo pero bueno no era esta la fiesta que me refería esta era la fiesta que me refería vamos a ver el caso es que Naomi estaba muy enfadada con Napoli yo quiero decir una cosa el ministerio de igualdad no ha dicho nada de estas imágenes estaba diciendo que no y que estaba muy enfadada también no 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 Irene Montero por favor que actúe aquí el fiscal de oficio como se llame esto es juego de rol o sea ella quiere sexo con enfado y entonces es ella quien le dice ella está enfadada abajo en el piso de abajo ella está enfadada con él porque lleva en este rollo de te hago caso no te hago caso tira y afloja ella se enfada con él pero cuando él va ella le dice bueno acompáñame a mi habitación a ponerme un bikini y ella que se va a ponerse el bikini y el condón también bueno tengo aquí toda la película de porja por si queréis verla vale si si queremos que la primera escena es ella diciéndole me voy a poner el bikini estoy muy enfadada y él como si si el bikini te lo vas a poner los huevos bueno aquí nena te voy a dar todo el panino siguiente escena espataplan le tira ahí en la cama está discutiendo está discutiendo muy fuerte muy fuerte lo siguiente están solucionando sus problemas se ve claramente en las imágenes yo también lo veo aquí están vale y luego gritándose aquí se puede ver es que ya un frame es que soy la puta madre yo creo que ella está llorando está apoyando está animando un poco por detrás yo creo que estáis todos confundidos estas imágenes está claramente ella bueno él apoyándose en ella vale pero claro se está apoyando en ella porque ella está muy mal y necesita ¿sabes? es que sí apoyo sí ¿sabes? eh apoyo especial vamos a decir apoyo lo está dando sí yo es que no sé cómo me puedo defender a esta chica sinceramente ay es que Adrián me ha hecho mucho daño estoy muy enfadada con Napoli ah pues me lo follo ah no veo imágenes ah pero es que es que seguro que se la ha follado no he visto imágenes no me las han puesto yo lo dije desde el principio haga lo que haga Naomi haga lo que haga Naomi me cae bien y la voy a defender yo también a mí me cae a mí me cae bien de verdad ya está o sea es por eso no está actuando bien no hay argumentos no me podéis visitar a David con unos hijos de puta y luego me miren a Naomi pero no me cae bien pero a ver a mí sí que me parece que está actuando bien es como hemos tenido como cinco minutos de imágenes en blanco y negro que han acabado en aplausos ¿sabes? está muy bien grabado está muy bien grabado está la producción de esto es vamos a ver vosotros creéis o sea no es una pregunta realmente vosotros creéis que esas habitaciones están dispuestas de esa forma de casualidad no ¿sabes? o sea tendrían imágenes peores creo yo pero pasa que pondrán las cámaras que pueden mostrar claro pero saben perfectamente que desde ahí se pueden hacer buenas imágenes cuando están follando pero ¿quién qué ojones va a pensar que van a dar estas imágenes? que la otra se va a follar así desde la temporada pasada desde la temporada pasada yo creo que los técnicos de sonido los técnicos de sonido desde Cristian pusieron un micrófono en el baño hombre hombre es que esos aplausos si no hay un micro ahí no se oyen a ver y gemidos que no se escucha sobre la propiedad eso es verdad los gemidos creo que han sido los gemidos más gemidos de todas las ediciones de la isla o al menos al ser tan recientes son los que más creo que Andrea también era de bueno pero es que Andrea a Andrea le gustaba la leche claro ha tenido tantas ediciones en las que ha salido Andrea así que bueno de hecho Andrea ahora va a salir en el programa nuevo este de Telecinco de una aventura por el Himalaya creo ni idea promete 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 presenta a ver a lo mejor quiere conquistar nuevos sitios a mí lo que me llama la atención de esto porque bueno aquí vale yo hice el análisis y está el tatuaje este de los tres puntos me miré todas las manos de todas las chavalas y era Naomi o sea no 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 tiene cojones la cosa porque Naomi hizo un tiktok el caso cuando empezó a salir el rumor el rumor igual que yo hice vídeo de eso un montón de gente también en tiktok hizo vídeo de spoiler de la isla el tatuaje este es de Naomi enseñaban ahí el tatuaje de ella aquí las imágenes o el tatuaje del dedo que tenía en otras imágenes de Instagram y era ella y ahí que hizo el tiktok que dice satán que decía no soy la única que tiene esos huevos así de gordos con los huevos así de gordos que es como y no podía decir otra cosa claro podía no decir nada a ver pero al final si te están acusando pero si no hay nadie más con ese tatuaje es que no hay y te están diciendo todo el tatuaje es la manicura también era la manicura porque no se pueden hacer las uñas durante la isla entonces si tenemos imágenes de las fotos de presentación con las uñas que llevaban hechas ya sabemos quién son ya pero están en blanco y negro no sé a lo mejor yo te digo ninguna otra de las novias tiene ese mismo tatuaje porque la única que tiene tatuajes en las manos es Laura y tiene la mano llena pero de las tentadoras pero en la cama de las chicas es el baño que sí que sí que está claro que es Naomi no había más pero es como tío o sea sabes que te han dado ahí como cajón que no cierra es que yo quiero decir a favor de Naomi que Adrián no tiene pinta de dar como el italiano entonces es como ya de perdidos al río a ver teniendo en cuenta que Naomi ya luego veremos teniendo en cuenta que Naomi dijo que eso no es por defenderla pero teniendo en cuenta que Naomi dijo en plan de no es que él era como muy conservador en la cama en plan de yo lo he hecho más abierto a mí esto me suena a que él era de así y ya está sabes yo también y además o sea en el próximamente vamos a ver que Adrián tampoco es una cosa es lo que voy a decir nos dejéis engañar por las pintas porque mirad las imágenes del día siguiente no 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 las imágenes que tenemos de Adrián tampoco o sea el próximamente ya pero no bueno creo que todos sabéis a lo que me refiero ¿no? a ver Keila Keila antes del próximamente le dice algo así como yo siempre arriba y después cuando lo vemos en el próximamente Adrián está en plan estrella de mar y Keila está haciendo toda la faena bueno eso es tiro pues eso que no tiene estilo a ver Adrián le ha dado todo lo gordo la mortadela en barra Naomi yo mortadela italiana yo lo que lo que quería decir es hemos visto porque está dado muy mal la ha puesto lo que tú quieras pero hemos visto un señor polvazo entre Naomi y Napoli vale o sea la ha dado por todos los sitios con gemidos todo muy porno no no a nivel pornográfico es de los más pornográficos de la historia de la isla de las tentaciones totalmente porque no se ve pero se ve el suficiente no se ve pero mira aquí es como lo de la sexta aquí tenéis la carica de este mientras le está dando tal o sea está muy bien todo muy pornovisual perfecto habrá que ver a ver cómo es el Adrián con Keila lo que le puede hacer tan espectacular por las imágenes bastante horrendo o sea por lo que ha dicho Satan él ahí es tumbado sin hacer nada y va a ser una mascleta de la plaza del ayuntamiento versus una mascleta de barrio eso me temo pero de todas formas también hay que ver si él ha visto algo antes de acostarse con ella bueno es que ya lo ha visto todo es que para mí Adrián se puede apostar con ella antes de que Naomi hubiera hecho esto ¿vale? Adrián ya puede hacer también lo que les haga los cojones es igual que Naomi ha dado su relación por perdida y ha decidido papapá el otro podría hacer perfectamente lo que quisiera ya team Adrián no team Naomi a Naomi se le ha follado mejor que Adrián ya te lo digo bueno pero ¿y qué? nada a ver tú no sabes cómo folla Keila perdona que te diga una cosa es que digamos que Adrián tiene pinta de follar mal pero es que Keila a lo mejor le mete un polvo que lo revienta podría ser también y bueno chicos hasta aquí el debate de hoy ya veremos la semana que viene cómo folla o no folla Adrián y si supera el polvo de Naomi y nada vamos sorpresas a lo mejor aparece Adrián ahí dando fuerte a saber no sé yo no lo veo yo muy con el entusiasmo a este chaval en fin gracias por venir otra semana más no es que os obligue a venir con una persona ¿cómo que no? un poco sí un poco sí la verdad un poco sí y nada chicos nos vemos la semana que viene chao 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 chao